Hola, soy Alonso Cueto y amo Miraflores porque es una ciudad comprometida con la cultura y las artes, porque tiene innumerables galerías y un centro cultural que cuenta con una biblioteca accesible para todos. Por eso y por muchas más cosas que tú has vivido, te invito a votar por Miraflores, la ciudad que todos llevamos en el corazón.